Buenos días a todos, buenos días Fabio y Patricia, un gusto, un placer compartir este momento tan especial en la vida de ustedes. Para dar inicio a esta ceremonia le voy a pedir a la responsable de la Oficina de Matrimonios, doctora Mariela Allende, que lee el artículo 431 del Código Civil y Comercial de la Nación en lo referente a deberes y derechos del matrimonio que ambos deberán observar y cumplimentar. Artículo 431, asistencia. Los esposos se comprometen a desarrollar un proyecto de vida en común basado en la cooperación, la convivencia y el deber moral de fidelidad. Deben prestarse asistencia mutua. Bien, voy a dar lectura al acta número 115, tomo 2, folio 15 del año 2023. En Santa Rosa, provincia de La Pampa, República Argentina, siendo las 10 horas del día 12 de mayo de 2023, yo, oficial público de la Oficina del Registro Civil de la Ciudad de Santa Rosa, procedo a inscribir el matrimonio de Fabio Rodolfo Ceballos y Claudia Patricia Richter. Ante los testigos, Nora Lidia Carrera y Claudia Beatriz Fernández. A continuación, voy a tomar el consentimiento de ambos. Claudia Patricia Richter. ¿Acepta por esposo a Fabio Rodolfo Ceballos? Sí, acepto. Un aplauso. Fabio Rodolfo Ceballos. ¿Acepta por esposo a Claudia Patricia Richter? Sí, acepto. Muy bien. Cumplida con las formalidades legales y habiendo recibido el consentimiento de ambos, en nombre de la ley los declaro unidos en matrimonio. Así que este flamante matrimonio se puede dar su primer beso. Le va a colocar la ley en esta puerta. ¿Quiere decir unas palabras? No, no, no. Me dijeron los votos. Lo único que se me ocurrió... No me hagan para llorar. Una canción. A ver, sí. Un mona que decía... Si yo encontrar un alma como la mía, ¿cuántas cosas secretas te contaría? Un alma que al mirarme sin decir nada, me lo dijera todo con la mirada. Si yo encontrar un alma como la mía, qué felicidad. Ay, una meca sin palabra. No, no, sí, no, es que acá tenés que... No crece. La presencia. Te amo. Bueno, a las testigos les vamos a pedir también que les exige una palabra. Adelante, Patricia. Las tojas. Adelante, adelante. Adelante, pasen. Adelante, uno ha tenido otros eventos de testigos siendo testigas. Testigas. Pero nunca lo viví como lo viví en esta situación. Realmente me hiciste emocionar mucho haber sido elegida para este momento tan importante de la vida de ustedes. A mí realmente me llegó mucho al corazón y me siento realmente halagada. Los quiero mucho y les deseo lo mejor de lo mejor. ¡Bravo! Compañera de Fabio, de trabajo, hace mucho, hace 8 mil años. A ella la conozco recién. Pero el vínculo de trabajo que tenemos con Fabio es muy fuerte. De trabajo. Lo sé, lo sé. Somos muchas mujeres ahí adentro. Pero él me eligió a mí, no, no, la felicidad, la felicidad. No, no, es un orgullo. Aparte de trabajar con él, ser su compañero y que nos haya elegido a nosotros dos, lo decimos por todos lados, para que tengas envidia. ¡Bravo! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¿Quiénes? ¿Quiénes? Gracias. Bueno, Fabi y Patricia, para dar por finalizada esta hermosa y emocionante ceremonia, junto a sus testigas, amigas y compañeras, les deseamos muchísimas, muchísimas felicidades. Gracias. Que todos sus proyectos de vida en común, sus anhelos, sus deseos, se cumplan exitosamente. Y para eso les deseamos que en esta nueva historia que inician hoy, como matrimonio legalmente constituido, que en esas páginas que van a servir a partir de hoy, estén impregnadas de armonía, de felicidad, de mucha dicha y fundamentalmente de mucho amor. Ese amor que hoy sienten, háganlo cada día más grande, más fuerte, más potente. Muchas, muchas felicidades. Gracias. ¿Pueden hacer eso? ¡Aplausos! 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 Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Rubén Funes, soy el juez de paz y jefe del reglito civil de la Ciudad de Santa Rosa. ¿Vamos a cerrar un poquito la ventana aquí? Ah, está cerrado. Está cerrado. Por ley, estoy facultado para oficiar esta ceremonia, así que Franco Gabriel Fernández y Elmilda de Los Ángeles Marquita. Mucho gusto, muchas felicitaciones. Gracias. Cuatro años de estar en pareja, así que lo felicito. Para dar inicio a esta ceremonia, le voy a pedir a la doctora Mariela Allende que lea el artículo 431 del Código Civil y Comercial de la Nación en lo referente a deberes y derechos del patrimonio que ambos deberán observar y cumplimentar. Artículo 431. Asistencia. Los esposos se comprometen a desarrollar un proyecto de vida en común basado en la cooperación, la convivencia y el deber moral de fidelidad. Deben prestarse asistencia mutua. Voy a dar lectura al acta número 118, tomo 2, folio 18 del año 2023. En Santa Rosa, provincia de La Pampa, República Argentina, siendo las 20 horas del día 12 de mayo de 2023, yo, oficial público de la Oficina del Registro Civil de la Ciudad de Santa Rosa, procedo a inscribir el matrimonio de Franco Gabriel Fernández y Herminda de Los Ángeles Bayquinta. Ante los testigos, Diana Edith Fernández, Mayra Jorgelina Jiménez. A continuación voy a tomar el consentimiento de ambos, por lo tanto los invito a tomarse de la mano. Franco Gabriel Fernández, ¿Acepta por esposa a Herminda de Los Ángeles Bayquinta? Sí, acepto. Un aplauso. ¿Estás nerviosa, Franco? No. No, menos. Herminda de Los Ángeles Bayquinta, ¿Acepta por esposo a Franco Gabriel Fernández? Sí, acepto. ¿Estás más nerviosa? Sí. Cumplida con las formalidades legales y habiendo recibido el consentimiento de ambos, en nombre de la ley, los declaro unidos en matrimonio. Así que este flamante matrimonio puede darse su primer beso como matrimonio. Bueno, caballero, ¿le va a colocar la alianza a su esposa? No sé cuál es. No sé cuál es. ¿Esta? ¿Esta? ¡Uy! ¿En la mano, ¿quién? Sí, lo puedo ver. ¿Sí? ¿Ahí? ¿Cómo? No puedo. Sienta y quieras. Bueno. A ver, adelante. Te hago. ¡Muy bien! Un aplauso, por favor. ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! Muy bien. Disculpe la uña, pero no puedo decir nada. Claro, que te amo, que te voy a cuidar y que nada, esto sea para siempre. Muy bien, para dar por concluida esta ceremonia, les entrego la libreta de familia y el nombre de la institución que represento y el Juzgado de Paz y el Registro Civil de la Ciudad de Santa Rosa. Les deseo muchísimas felicidades en este día y por supuesto en los que vendrán. Muchas, muchas felicidades. Muchas gracias. A ustedes, chicos. Gracias. Un gusto. Un gusto. Gracias. ¡Viva la familia! ¡Viva! 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 Por ley, me faculta llevar adelante esta ceremonia en la cual ustedes van a encontrar matrimonio. Así que para dar inicio a esta ceremonia le voy a pedir a la señora, a la doctora Mariela Allende que lea el artículo 431 del Código Civil y Comercial de la Nación en lo que se refiere a deberes y derechos del matrimonio que ambos deberán cumplimentar. Artículo 431. Artículo 431. Artículo 431. Asistencia. Los esposos se comprometen a desarrollar un proyecto de vida en común, basado en la cooperación, la convivencia y el deber moral de fidelidad. Deben prestarse asistencia mutua. Bien, voy a dar lectura al acta número 119, tomo 2, julio 19 del año 2023. En Santa Rosa, provincia de la Pampa, República Argentina, siendo las 20.20 horas del día 12 de mayo de 2023, yo, oficial público de la Oficina del Registro Civil de la Ciudad de Santa Rosa, procedo a inscribir el matrimonio de Juan Ricardo Abona y Amalia Virginia Azucena González. A continuación, los invito a tomarse de la mano porque voy a pedir el consentimiento de ambos. Amalia Virginia Azucena González. ¿Acepta por esposo a Juan Ricardo Abona? Acepto. Muy bien, aplauso. Juan Ricardo Abona. ¿Acepta por esposa a Amalia Virginia Azucena González? Sí. Muy bien. Cumplida con las formalidades legales y habiendo recibido el consentimiento de ambos, en nombre de la ley los declaro unidos en matrimonio. Así que este flamante matrimonio puede darse su primer beso como tal. Bueno, para dar por concluida esta ceremonia, les voy a entregar la libreta de familia, deseándole muchísimas, muchísimas felicidades en esta nueva etapa que inicia como matrimonio legalmente constituido. Los felicito, sigan adelante, sigan construyendo esta hermosa familia y mucha suerte. Aquí tienen. Buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo les va? ¿Cómo han dado un Ramón y Paola? Bien, bien. Bueno, un gusto. Recién estuve charlando con Ramón, casi salimos parientes. Bueno, mi nombre es Rubén Funes, soy juez de paz y jefe del registro civil de la ciudad de Santa Rosa. Por ley, estoy conferido para llevar adelante esta ceremonia, así que muchas felicitaciones y muchas felicidades. Y a todos los presentes les pido, no un aplauso como el de recién muy tibio, un poquito más. A ver. Porque se lo merecen, ¿no? ¿No es cierto? Bueno. Para dar inicio a la ceremonia le voy a pedir a la doctora Mariela Allende que vea el artículo 431 del Código Civil y Comercial de la Nación en lo que se refiere a deberes y derechos del matrimonio que ambos deberán observar y cumplimentar. Artículo 431. Asistencia. Los esposos se comprometen a desarrollar un proyecto de vida en común basado en la cooperación, la convivencia y el deber moral de fidelidad. Deben prestarse asistencia mutua. Bien, voy a dar lectura al acta número 120, tomo 2, folio 20 del año 2023. En Santa Rosa, provincia de La Pampa, República Argentina, siendo las 20.40 horas del día 12 de mayo de 2023, yo, oficial público de la Oficina del Registro Civil de la Ciudad de Santa Rosa, procedo a inscribir el matrimonio de Ramón Horacio Torres y Paola Antoña Llur. Ante los testigos, Carlos Alberto Torres y Sabrina Elizabeth Alegre. A continuación voy a tomar el consentimiento de ambos, por lo tanto invito a que se tomen de la mano. Paola Antoña Llur. ¿Acepta por esposo a Ramón Horacio Torres? Acepto. Muy bien. Ramón Horacio Torres. ¿Acepta por esposa a Paola Antoña Llur? La acepto, hasta que la muerte lo separe. Muy bien. Cumplida con las formalidades legales y habiendo recibido el consentimiento de ambos, en nombre de la ley, los declaro unidos en matrimonio. Así que teclamate matrimonio, se puede dar un beso ahora. Bueno, muy bien. Estimado Ramón, estimada Paola, muchas felicidades. Gracias. Les entrego la libreta de familia y con ella nuestros mejores deseos de felicidad. ¡Vamos! Muy bien. Se acabo viendo cuando quieran. Gracias.